Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy, celebramos la fiesta dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán de Roma. La Basílica de San Juan de Letrán en Roma es llamada con toda razón y así lo tiene inscrito en su fachada. No lo sé, vosotros habéis oído. Allí se ponen mirando la fachada, madre, todas las iglesias. Los judíos le pidieron cuentas a Jesús sobre su violenta reacción al expulsar de templo a los vendedores y campistas. Jesús responde de una manera enigmática, destruir este templo, en tres días lo levantaré. Esa palabra que dice Jesús cuando discutieron con los fariseos o con los judíos. El evangelista se encarga de guiarnos, hablaba del templo de su cuerpo. El templo nuevo es Cristo mismo. En torno a Él, en su presencia, se reúne la comunidad y en Él es donde experimenta la presencia y la gloria del Dios Salvador. Pues mis queridos hermanos, en esta fiesta hay otro aspecto que hemos de subrayar. La iglesia de San Juan de Letrán es símbolo de la unidad de todas las comunidades cristianas del mundo con Roma. Por eso celebramos todos esta fiesta para recordar que estamos unidos por una misma fe. Que en la iglesia de Roma, la iglesia del apóstol Pedro, es el punto de referencia fundamental de nuestra fe cristiana. La comunión de todas las dioses de la iglesia con el Papa, cabeza del colegio episcopal, sucesor del colegio apostólico, es condición básica para la misión que tiene encomendada en este mundo. Sintiéndonos unidos al Papa, nos sentiremos unidos a toda la iglesia, porque Él preside a todos en la caridad. En definitiva, unido a Cristo por estar todos movidos y animados por su mismo Espíritu. Celebrando la fiesta de la iglesia, Madre de todas las iglesias, crecemos en la unidad querida por Cristo. Para bien de nuestra misión evangelizadora. Pues mis queridos hermanos, hoy la fiesta nos despierta de nuestra conciencia a que nosotros somos uno. Nos tenemos una fe, un Dios, un bautismo. Pues nada, mis queridos hermanos, vamos a pedir a la Virgen María que nos ayude. Siempre nuestra vida está en la iglesia. Nunca partemos de la iglesia, porque la iglesia es nuestra Madre que nos enseña a vivir, a seguir a Cristo. También permanecer con nuestro Salvador. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Un abrazo grande a todos. Paz y bien. Un abrazo grande a todos.